¡Hola, Blá! Perdón. Hoy es domingo, domingo de fondo, fondo de 24 kilómetros. Estamos en la comunidad de Otates. Por allá abajo está la presa, la montaña. Y ya saben, cosas del cerro. Hoy veo con el equipo de Adar Letra y León. Ellos están en algún lugar de allá arriba. A mí me toca terracería con mucho desnivel, eso sí. Y dándole continuidad al video pasado de la motivación, los propósitos y ponernos metas. En este video quiero hablarte sobre cosas que quiero hacer antes de morir. Quizá algunos vieron la película de Bucket List, protagonizada por Morgan Freeman y Jack Nicholson. Una súper película, lloré con esa película. Y para quien no lo haya visto, bueno, en esta película Morgan Freeman tiene una lista de cosas que quiere hacer antes de morir. Por circunstancias de la vida se encuentra con Jack Nicholson, que también tiene una enfermedad terminal. Así que ambos deciden llevar a cabo esa lista. Así que muy resumido, eso es más o menos lo que yo quiero hacer. Bueno, ya lo hice. Si recuerdan el video de 5 cosas que aprendí corriendo en 5 años, mencioné que sí tenía una lista de cosas que quería hacer en esto del atletismo, en lo de correr y ultramaratones. Recientemente actualicé esta lista, la expandí, le agregué cosas que no tienen nada que ver con correr, pero que también quiero hacer. Y afortunadamente no es como que yo tengo una enfermedad terminal, pero si hay algo cierto en esta vida es que nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no poner una serie de objetivos que queramos cumplir a corto o a largo plazo? Porque cuando ya tienes una meta, un punto que quieres llegar, es mucho más fácil trazar el camino hacia allá. Así que por primera vez en la historia del blog, escribí lo que voy a decir. Nunca, nunca he escrito un blog antes de hacerlo. Generalmente tengo la idea de lo de grabar y a ver qué pasa, pero esta vez tomé algunos elementos de la lista en general. Hay otras cosas muy personales y por eso no las metí, pero los que puse aquí son los que me gustaría compartirles hoy. Así que estas son las cosas que quiero hacer antes de morir. No sé cuántas son, entonces Fernando del Futuro por aquí voy poniendo un número con una fuente bonita y vamos a empezar. Ok, el primero en la lista es correr un ultramaratón en el extranjero. Y no por malinchista, porque cree que son mejores los ultramaratones fuera de México. Hay ultramaratones en México impresionantes, muy respetables, pero es como esta idea cursi de cruzar la meta en otro país cargando la bandera de México. Tiene, no sé, como un sentido nacionalista muy bonito y es algo que me gustaría hacer. ¿Por qué un ultramaratón? Porque bueno, pues si ya vas a otro país, por lo menos que la diversión te dure unas 10 o 11 horas, ¿no? Entonces, número uno de la lista que quiero compartir. Correr un ultramaratón y cruzar la meta con la bandera de México. Número dos, dar una conferencia o una TED Talk. Quizá están familiarizados con esto, las conferencias TED son conferencias cortas de 10 a 20 minutos, de muchos temas diferentes. Y es algo que también me gustaría hacer. Ya tengo dos escritas, no las he puesto en un blog porque como digo son como 20 minutos de estar hablando. Y me gustaría hacerlo sin hacer una TED Talk, en la graduación de un kinder o algo así. Yo crecí en una familia cristiana y estoy como muy acostumbrado a que cuando tienes un ideal o un estudio que de alguna manera te ha cambiado, te ha impactado, lo tienes que compartir a más personas. Y por eso me interesa muchísimo dar una conferencia. No sé cómo es el proceso para dar una TED Talk. Tengo que averiguarlo, pero ya tengo un material listo por si llegar a tener la oportunidad de estar preparado. Número tres, y seguimos ascendiendo porque todavía falta un rato de correr. Enfrentar la talasofobia. Talasofobia es el miedo irracional a las criaturas marinas. O sea, no es que me den miedo los peces o los tiburones, pero la idea de estar en el mar, del cual no hemos explorado ni el 20%, me aterra. Recuerdo que cuando estaba chico fui un viaje de snorkel y en algún punto vi hacia abajo y veía azul, azul, que se hacía negro. Y desde entonces me da muchísimo terror. O sea, no puedo estar en un acuario, por ejemplo, porque me siento como aprisionado, como amenazado. Y creo que la única manera de enfrentarlo sería buceando. Entonces, sí, quiero enfrentar ese miedo irracional a las criaturas marinas. No dudo que haya animales enormes en el mar que puedan comerme muy fácilmente. Pero no quiero que haya algún miedo deteniéndome de hacer cualquier cosa. Entonces, quiero enfrentarlo. Cuatro, agradecer personalmente a las personas cuyo trabajo o historias me han inspirado. Hasta ahorita se me ha ocurrido Casey Neistat, Quentin Tarantino, Adam Savage y Killian Horner. Cada uno de ellos en ámbitos diferentes, pero el ver la pasión que tienen por lo que hacen y lo que han logrado, la manera en la que lo han hecho es algo que me ha inspirado mucho. Y yo soy muy creyente de ser agradecido. Entonces, esa es una de las cosas que quiero hacer personalmente. No sé cómo lo voy a hacer para conocerlos, pero por lo menos estrechar su mano y agradecerles el inspirarme. Vean qué hermoso se ve todo desde arriba. Por ahí están los de Adar letra y León. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la lista, la número 5. Quiero hacer cima en el Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba es el punto más alto de México. Obviamente no voy a hacerlo en Speed Hiking como Killian en el Everest. O sea, tendría que ir con una expedición, un guía y el equipo necesario. Pero sí, es una de las cosas que quiero hacer. Verlo todo desde lo más arriba posible en México. Quizá luego me anime a picos en otros países que sean más altos. Pero el Pico de Orizaba siempre ha sido como algo que me llama mucho. Que me siento como que me atrae y lo quiero conquistar. 6 Quiero correr el Ultra Trail de Mont Blanc. Es diferente al número 2 de correr un Ultra Trail en otro país. Porque el Ultra Trail de Mont Blanc no es un Ultra Trail. Es el Ultra Trail. Le gusta a quien le guste. Es el Trail de 100 millas más prestigioso del mundo. Para entrar debe extender puntos, pasar por una lotería. Pasa por Francia, Italia, Alemania y Suiza. Creo todo rodear el Mont Blanc. Están los mejores corredores del mundo. Así que una de las metas es calificar, pasar la lotería, ir a Chamonix, Francia y terminarlo. Y no estoy tan lejano. Ahí tengo mis puntitos de la ITRA. Si el sistema no vuelve a cambiar, podría aplicar el siguiente año y ver qué pasa. Pero ahí está la meta. Es un Ultra Trail que sigo desde que empecé a correr. El que más me llama la atención. Y quiero conquistarlo también. ¡Tengo calor! Bueno, vlog, esa es parte de la lista. Es lo que les quería compartir. Hay más, pero ya es como que pasa la compuerta de lo personal que no quiero poner tanto en el vlog. Aunque de por sí el vlog ya es muy personal. Pero hay ciertos sueños que quiero reservar para mí. Quizá cuando los cumpla les avise. Pero por lo menos es lo que mencioné. Son metas que ya me tengo que poner a ver cómo le voy a hacer. Porque no tengo garantizado vivir 70 años. No tengo todo el tiempo del mundo asegurado. Te animo a hacer lo mismo. Piensa, tómate tu tiempo. Escríbelo, traza el camino para llegar a esas metas, esos sueños. Y cuando llegues busca otros nuevos. Sigue intentando, sigue intentando. Pero a mí me gusta mucho la lógica de James Cameron, el director de Titanic y Avatar. No sé si han escuchado hablar de esas películas. Pero él tiene esta lógica de que tienes que soñar alto, 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 tan alto. Que si fallas, quedes aquí. Y la gente que no se atreve a intentarlo, quede por aquí abajo. Entonces, eso es muy padre. Porque tiene razón, mientras más aspires, si fallas vas a caer. Pero por lo menos vas a dar la satisfacción de que buscaste hacer las cosas. Y que no se quedó en un sueño. ¿Cómo les fue? ¿Ya comieron? Buenos días, señora. Y bueno, hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Espero te haya gustado tanto como a mí. Yo soy Fernando Muñoz Correa de los Correa de Juchipila. Nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda, no te asustes.